Música ¿Cómo razonaron la gente cuando lo vio? Todos se impresionaron, todos se impresionaron. Gritaban, lloraban, muy impactante, muy impactante. ¿Te lo gritaban de vista al menos? No, 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 no. ¿Cómo fue el momento que hiciste un ruido que hiciste un ruido en el estrueto con el cuerpo? Un ruido. Un compas. ¿Y qué nos echocaron a mirar? Es que ya estaba bien el séptimo piso. Y de ahí miramos hacia abajo con mi jefe y vimos el cuerpo tirado en el cielo. Aquí se encontró una grabación de video en la cual muestra el momento en que esta persona procede a quitarse la vida. O sea, no hubo un accidente, no hubo un... Es efectivamente un suicidio. Es un suicidio, efectivamente, como digo, tenemos los puritos trabajando en las grabaciones audiovisuales. Así que falta por esclarecer el motivo por el cual esta persona ha seguido la vida. Esta persona fue identificada, ¿cierto? En base a sus documentos que presentaba en sus vestimentas. Y en este momento está realizando el trabajo correspondiente a lo que es la inspección del sitio de suceso, el levantamiento de la evidencia, ¿cierto? Y en este momento está realizando el trabajo correspondiente a lo que es el 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 que Gracias.